Por ahí, con sus ambas en la calle de morir Como el día en que la conocí Fueron los días más felices para hoy Ayer la vi bailando por ahí Con sus ambas en la calle de morir Como el día en que la conocí Fueron los días más felices para hoy Pa, 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 a lo ahí Rindí, dire pa' Madrid Vamos a hacerlo ahí Bajando champaña para celebrar Mujeres pa' ti, mujeres pa' mí Cuando de repente te veo en la pista Bailando mi mambo, tu linda sonrisa Aprieta DJ, sube la bocina Pa' que ella lo baile conmigo en la pista Y baila